estos años porque tiene una alergia pero claro esa imagen ahora de golfistas con mascarillas pues igual va a empezar a ser habitual en cuanto pueda volver su deporte el golf pues nos cuenta cómo es esto de jugar con mascarilla e incluso nos cuenta también alguna broma que le hacían por ese atuendo que se va a convertir en una escena pues de nuestra cotidianidad en y dentro del deporte y fuera del deporte y vamos a hablar también con carlos carles tena él es un futbolista emigró se fue a probar suerte al fútbol de hong kong pero todavía no ha podido debutar pues desde aquí está muy preocupado también por su familia porque estar lejos de los nuestros en estos tiempos pues es tremendamente difícil dentro de muy poquito va a poder debutar esta y alguna imagen espectacular que os recomendamos que os veáis que veáis a partir de las 4 menos 20 ya sabéis después de sandra os esperamos